Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre el castillo trampa y solitario que tengo actualmente, el que le nombro número 1 Bueno, este video va a estar enfocado en la tercera parte del K vs K Entonces, como en la primera parte ya vimos lo que era el equipo de guerra, también vimos lo que era el talento de guerra Estos dos los tengo como video separado Lo pueden encontrar en la descripción del video, igualmente con eso vimos la estadística y también vimos los resultados del K vs K Eso lo pueden encontrar en la primera parte También vimos lo que era la composición de tropas que tengo actualmente Eso es nomás que revisarlo y acá están los informes Desde la parte de los tres informes, lo vimos en la primera parte Todos estos informes los vimos en la segunda parte Ahora nos tocará ver esto Son algunas estampadas Pero me llamó la atención un ataque Utilizó bastantes equipos míticos de campeón Igualmente algunos ataques fueron sin líder Pero en este video va a estar más enfocado en como saber estampar y estrategia para provocar estos ataques Por lo tanto, que tal si vamos directamente con las estrategias y trucos para provocar los ataques Bueno, vamos con primer truco para provocar los ataques Este yo lo llamo atacarse y activar furia batalla Pero no en si va a ser un ataque, sino que vamos a colocar un campamento Preferible que sean T1, como lo estoy haciendo A mi estoy demorando porque voy a utilizar dos cuentas La cuenta granja lo voy a reubicar justamente donde coloque el campamento Antes de que llegue a mis tropas, el castillo granja ya debe estar ahí Y quemarlo Entonces voy a adelantar esa parte hasta el momento que arde Bueno, aquí está Justamente también con la madera 1, es decir, mi granja de madera Yo desplegué una tropa hacia los lados Para que piensen que me está atacando y yo estoy tratando de esconder las tropas Así como a los novatos Pero yo también estoy publicando mi coordenada Como ven en el chat general, madera 1 publicó su coordenada Bueno, ahorita me adelanté el video hasta que regresen mis tropas Igualmente ya verán que en vez de caerle a New Parvea Le cayeron a mi granja Si ve Y yo tratando de desplegar tropas, todo eso Pero para que dejen tranquilos a la granja Yo debo ya ponerle escudo Y el momento que le ponga escudo, pues Aparece el titán acá Como pueden observar Es un juego más o menos Pero este jugador ataca con asedio Igualmente Todos estos puntos son para K vs K Y todo suma Como pueden ver Asedio de nivel 3 Bueno, este jugador lo atacó dos veces con asedio No sé, lo está matando Pero no está en titán porque no tenía monstruito de paga Y solo tenía cuatro espacios Solo tenía poder Entonces Vamos a pasar con la segunda estrategia para estampar Esta vez Voy a utilizar dos cuentas Y voy a poner mi héroe con un soldado de nivel 1 Lo que voy a hacer es Colocar un campamento al lado Y antes que lleguen los soldados Debo reubicar mi granja Sin escudo Es para que yo me estampe Y mi granja se me lleve el líder En este caso Yo cambié los nips Porque ya estaba haciendo demasiadas bromas Y de les se va a dar cuenta que soy yo En este caso Un nip por braga Es ley de ohm Y mi granja de madera Es hola hola 10 Bueno, entonces lo que voy a hacer Es buscar un lugar poblado Y soltar mi líder Como lo pueden observar Ahí enseguida me atacan Como pueden observar Viene un ataque Uno se reubica al lado Viene otro ataque Y así Así pasó todo el K versus K Igualmente son puntos para el K versus K Y así Quedas en un buen lugar Como estaba al lado El man Y estaba pila en la enfermería Por si la mosca Si viene a atacar Algo en serio Entonces Hay que esperar Y ahí está Un ataque y ya llegó 845 de heridos Llegaron todos A salir a esa parte Aquí están los 845 de heridos Uno de los ataques No hizo nada de heridos Y el otro nada Cero de heridos Entonces tengo que curar Esos 845 nada más No hay nada Y justamente cuando yo estaba curando eso Aparece otro al lado Atacando y acelerando A los bestias Me hirió bastante Entonces atacó en serio Aquí 395.000 de tropas Heridas Revisamos el informe Y aquí está Hemos capturado un líder Y mira los equipos de campeón mítico que tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis equipos de campeón mítico O sea que tiene buen equipo mítico 375.000 de tropas 375.000 de tropas Ahí veo Dos montritos de paga T5 y T4 Héroe de paga Dos montritos de paga Sus tropas colchón Asedio Caballería de T5 Está todo bien Pero la cosa es que Cuña Rango no las efectuó esos ataques Entonces vamos con la parte de las negociaciones De Mac Max Es de la primera parte Si no se dieron cuenta Es que estampé Desde que atacó full infantería Me dice Dos veces de hoy ¿Eh? Yo me le río porque Es verdad Le estoy quitando nuevamente gemas A su gremio Y es que estampé No está nada mal Porque Atacó con full caballería Y tenía un buen equipo La cosa es que Yo estaba defendiendo Con cuña Rango Y estoy colocando Artillería adelante Estaba todo perfecto Pero Le contrapalé Sin querer Bueno Entonces yo le dije Que está bien Vente acá Y acá Al momento que Ya me estaba aplicando En el gremio Aparece De Mac Max Aladito Como Apúrate Regreses el líder Pero igual Ya sabía el resultado Si ya me había tocado Con full infantería Desde luego Se iba a estampar La única acción Que tenía Es que se reubicaba Más compañero al lado Así me podía Cacuzar rojos Pero bueno Yo creo que El compañero acá Ya estaba en el gremio Y ya me estaba enviando Sus gemas Si ves Has obtenido acelerador De 15 horas Como son 20k de gemas Serían 20 Está bien Cada acelerador De 15 horas Cuesta 1k de gemas Y acá Ya me iba En la prisión Y ya estaba Liberando ese héroe Igualmente Acá yo ya estaba Jodiendo con la gente Estaba escribiendo Gracias por su compra Porque prácticamente Así me lo pasé K vs K Capturando líder Y pidiendo gemas Por ese líder Porque quería terminar Este castillo Número 1 En su composición 100% Una vez que está El 100% Yo pienso que ya Puede estampar Lo que sea Aquí también Estaba jugando Un chance Plicé las coordenadas De Mac Max Y le dije A su compañero Él también Quiere vender El líder Y sabe lo que Contesta Sería De Mac Coon Morgon Sería Morgon Ya Él dice Lo siguiente Bueno De Mac Max Ahí justamente Se fue Y él se ríe Esperaré Aquí Para pagar En caso Bueno Entonces Eso sería Todo Por el momento Esperemos La cuarta Parte De K vs K Espero Que te haya gustado El video Y nos vemos Para la próxima Y nos vemos